Buen día a toda la comunidad estudiantil, quiero dar un agradecimiento muy especial al contratista del transporte escolar, nos ha presentado una flota tal como la ofertó, yo creo que son buses dignos para transportar a nuestros estudiantes, darle un agradecimiento muy especial a los concejales y a los funcionarios que nos acompañan hoy y que vamos a estar acompañando una ruta, también a Carlitos y a Guillermo como conductores oficiales del municipio y simplemente una recomendación, el transporte de los estudiantes es lo mismo que transportar un hijo y la recomendación es que hagamos un buen trato y vamos a estar todos trabajando, gracias a la empresa, gracias a los concejales, a los funcionarios, en este momento sale el parque automotor, son 14 rutas las que vamos a manejar y esperamos que el regreso a clase de nuestros niños sea un regreso feliz y que todas las familias estén tranquilas, que el transporte va a estar seguro y que vamos a estar haciendo el acompañamiento. Muchísimas gracias a todos los funcionarios, a los contratistas y conductores que nos acompañan el día de hoy. El domingo 21 de enero nos encontramos realizando la supervisión de los alimentos traídos por el operador en el plan de alistamiento para iniciar la prestación de servicio del plan alimentario escolar para las instituciones educativas del municipio de Ramiriquí en sus 17 unidades aplicativas. La idea es garantizar que cada uno de los productos que ha traído el operador cuente con la calidad y la frescura que se necesita para el programa.